Pide la cantando, ¿verdad? Chicos, buenas noches. Nosotros somos de una comunidad que se llama Chess, que estamos enfocadas a los conceptos muy básicos y principios sobre el emprendimiento. Hoy es nuestro tercer Meetup, que lo estamos haciendo aquí en Campus, y tenemos un tema súper interesante, que son las bases financieras para emprender. Al final, vamos a hacer un test sobre cómo andan, si no me equivoco, cómo andan sus finanzas personales, ¿verdad? El test. Pero el test es para ver cómo están las finanzas, ¿verdad? Ajá, perfecto. Entonces, para que se quede en toda la confe y veamos cómo andamos en ese tema de finanzas. Y bueno, me toca presentar. Aquí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Una vez al mes sesionamos y traemos temas diferentes de interés. Entonces, voy a presentar a nuestra oponente, es una súper chica, aparte de bonita, súper inteligente. Ella es Emanuel Brunet, nos va a hablar sobre este tema. Ella tiene una empresa de consultoría, bueno, de finanzas personales y empresariales. Y hoy nos acompaña para dar esta plática. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Ya están despiertos? ¿Más o menos? No, pues despiertense, porque ahorita vamos a hablar de un tema importante. Bueno. Ahorita que aparece. ¿Sí, ya está? Bueno. Hoy vamos a ver las bases financieras para emprender. Aquí, dentro de ustedes, hay unos que están por emprender o que tienen un negocio. Levanten la mano. Sí, ah, muy bien. Hay muchos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso les va a interesar. ¿Y si podemos pasar, por favor? Sí. Entonces, el temario, vamos a ver por qué... Ay, perdón. ¿Por qué son importantes las finanzas en un negocio? ¿Los pasos a seguir para emprender sin entrar en bancarrota? ¿Los conceptos generales financieros que debes de conocer al emprender? Y las principales maneras de obtener recursos. Bueno, ¿por qué son importantes las finanzas en un negocio? ¿Tú de rojo? A ver. Yo creo que para con menos hacer más. Muy bien. Gracias. Efectivamente, es una buena respuesta. ¿Realmente por qué son importantes las finanzas? Pues, ese artículo salió en el financiero hace como ese mes de junio y explicó que en México el 75% de las startups cierran operaciones el segundo año de que empezaron. Entonces, nada más, el 25% quedan abiertos. O sea, sobre cuatro empresas, tres cierran, lo que es muchísimo. Y bueno, ¿por qué será? Pues, realmente, las principales causas de ese fracaso en México son las finanzas débiles. Por eso, realmente, las finanzas son importantísimas al momento de emprender. Y bueno, yo, como me gusta decir, es que las finanzas son como la gasolina es al coche. Porque tú puedes traer un coche de lujo, pero si no traes la gasolina, pues, ¿de qué te va a servir? Vas a quedarse aquí estancado. Entonces, es exactamente lo mismo al nivel de la empresa. O sea, puedes tener una super idea, pero si no tienes idea de cómo se va a manejar al nivel de tus finanzas, ¿cómo la vas a poner en marcha? Entonces, es lo mismo. Por eso, las finanzas son la gasolina del negocio. Bueno, ¿y cuál es lo que buscamos en finanzas para su negocio? Realmente, buscamos como el equilibrio entre riesgo, es decir, que lo que queremos es minograr lo máximo posible, riesgo, después que el negocio sea rentable, obviamente, de lo que hemos invertido, pues, lo recuperamos. Y la liquidez, siempre tener una capacidad de generar como flujo, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a ver los pasos a seguir para no entrar en bancarrota. Que eso pasa mucho, como les comenté al inicio, que son de cuatro empresas que inician en México, pues, nada más como son tres que entran justamente en bancarrota. Entonces, ¿cómo hacer para que no les pase eso? Primero, hay que hacer un plan financiero. Tienen que saber muy bien todo lo que son como nómina, renta, luz, teléfono, gasolina, planes de contingencia. Entonces, tienen que tomar también en cuenta sus necesidades personales. Porque yo lo que he visto mucho en mi despacho, en la práctica, es que, pues, uno llega con todas las ganas de hacer su empresa, pero olvida sus necesidades personales. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Es que tú metes todo el dinero en tu empresa y olvidas como, pues, de pagarte un poquito. Y entonces, lo que pasa es que te desanimas y, pues, por eso ya abandonas como tu proyecto de empresa. Eso pasa muy seguido. Por eso les comento de tomar en cuenta las necesidades personales. También, de contar con seis meses de capital de trabajo. Es decir, de contar con seis meses para empezar a operar su negocio. Eso también es importante para no desanimarse, porque saben que al inicio, cuando uno emprende, pues, no va a generar luego, luego dinero, ¿no? No va a generar como luego, luego ingresos. Entonces, por eso, para no estresarse, tienen que contar con seis meses de capital de trabajo. ¿Ok? Esperarte antes de rentar una oficina. También es algo que veo mucho, ¿no? Como uno, cuando ya tiene su empresa, dice, no, ya me quiero como en una super oficina, en un super lugar. Quiero el mejor mobiliario y todo eso. Mientras que cuando inicias, es un gasto que puedes evitar. Puedes empezar trabajando en tu casa. O ahorita hay muy buenos negocios, que son los de oficinas virtuales. Hay unos a partir de 500 pesos al mes. Entonces, como eso, tienes un domicilio fiscal, tienes toda la parte como, digamos, bien delante de tus clientes y seria, pero sin estar como gastando tanto. Después, emprendas con capital propio. Cuando yo digo eso, es más bien de no pedir como préstamo a la familia, a los amigos, porque eso puede crear muchos conflictos, ¿no? Entonces, intentan como eso de emprender con capital propio. Después, cuidado con los socios. Bueno, eso es algo como un poquito controversial, vamos a decir. No les digo de no tener socios. Está muy bien tener socios, nada más de tener como cuidado y tener un buen equipo. Y yo lo que les aconsejo es que para empezar, dependiendo obviamente de la empresa, pero de empezar solo o a dos. Para evitar como conflictos, para la toma de decisión es más sencillo. Y pues hay muchos ejemplos, ¿no? De empresas exitosas que empezaron así o solo o a dos. Por ejemplo, pues Apple, ¿no? Empezaron los dos TID y pues miren lo que lograron, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho al inicio para la toma de decisión. Muy bien, seguimos. A vender. Eso es una palabra que me encontré y me gustó mucho, ¿no? Dice que quiere ser empresario, pero que las ventas no son para él. Realmente es cierto, ¿no? Cuando uno empieza a emprender, aunque no va a vender en sí un producto, pero tiene que vender su idea. Entonces, a fuerza tiene que ser vendedor. Entonces, si tú quieres ser empresario, obvio vas a tener que vender. No importa la empresa o el giro que tú estás como creando, ¿no? Y bueno, yo digo que las ventas son el oxígeno de tu emprendimiento. Bueno, los créditos no son malos. Es cierto que, bueno, es mejor evitar tomar un crédito el primer año de que tú vas a emprender, pero son una excelente herramienta después, cuando tú vas a querer crecer tu negocio. Entonces, los créditos no son nada malos, nada más obviamente hay que tener cuidado, las tasas de intereses y todo eso, pero no son malos. Es buen instrumento si tú sabes manejarlos. Lleva un presupuesto muy ordenado, pero yo diría que antes de que sea muy ordenado, tienes sobre todo que respetarlo. Porque tú puedes tener un presupuesto y ya haberlo establecido está muy bien, pero si no lo respetas, pues la verdad como no te va a ayudar de nada. Entonces, respétalo y los primeros meses no vas a percibir un sueldo. Así que prepárate, ¿no? Cuando tú vas a empezar a emprender, tienes que, pues regresamos al mismo tema que les he comentado un poquito antes. Tú no vas a generar ingresos para ti. Entonces, también tienes que hacer un ahorro de parte de tus finanzas personales para saber que durante seis meses, por lo menos, vas a contar también con eso. Porque si no te vas a desesperar, te vas a desanimar. Entonces, por eso, prepáranse cuando están emprendiendo para tener ese ahorro, para seguir con un ritmo de vida, pues a gusto, ¿no? Y bueno, protege tu idea. Ahorita tenemos como mucha suerte de que existen muchos mecanismos legales para poder como proteger tu idea. Entonces, pueden como acercarse. Hay muchos asesores que les ayudan en eso. Y la verdad, pues es bueno, porque a veces, pues tenemos una idea y pues la queremos guardar absolutamente y a veces nos frena en nuestro emprendimiento, mientras que ahorita existen mecanismos para protegerla, ¿no? Después, pide consejos. Eso también es importante. Bueno, una vez que ya protegiste tu idea, ya háblale. Es como muy bien de ver con personas que ya tienen experiencia, que te pueden platicar también de los errores que ellos han podido cometer. Como no, 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 ¿cómo decir? No guardes como todo por ti, pues. Es muy bien como de platicarlo porque siempre hay gente que te van a ayudar y que te van a ayudar a crecer. Entonces, compártenlo. Y por fin, ah, me fue demasiado. Por fin, piensa futuro. Cuando ustedes tienen una idea de negocio, es muy importante verlo como algo grande. De que realmente van a querer hacer algo súper, ¿no? Como no quedarse con una meta chiquita. Siempre ver una meta grande y por eso, como organizarse de esa forma y empezar, por ejemplo, a crear formatos. Lo que pasa es, lo que he visto mucho como, pues, en mi despacho, es que empiezan a querer como crecer y empiezan a contratar gente, pero no habían pensado nada en que iban a crecer tanto y tan rápido. Entonces, no habían formatizado nada y pierden mucho tiempo en la capacitación de los empleados. Y entonces, durante la capacitación de los empleados, no están produciendo, no están vendiendo y entonces la empresa se está como estancando. Entonces, eso, prepáranlo desde un inicio, no es como complicado, nada más habla de organización. Y bueno, ya vimos como todos los pasos para no entrar en bancarrota. No sé si ahorita tienen dudas, preguntas sobre la parte como de esos pasos. ¿Todo bien? ¿Están todavía despiertos? Muy bien. Ok. Entonces, ahorita vamos a entrar en la parte un poquito más financiera, que son los conceptos generales financieros que debes de conocer al emprender. Obviamente, no vamos a ver todos los conceptos porque hay un montón, pero nada más los generales, ¿no? Entonces, antes de empezar... Ay, perdón, se me trabó la lengua. Bueno, soy extranjera, entonces me pueden perdonar. Entonces, ¿cuánto dinero necesito? Eso tienen que saberlo. Es la inversión inicial. ¿Cómo lo puedo conseguir? La financiación. ¿Cuánto pienso vender y a qué precio? Esos son los ingresos. ¿Cuáles serán los costos fijos y cuáles serán los costos variables de mis productos? Esas preguntas que son sencillas, los que están por emprender tienen que ya saberlas. Es muy importante. Es lo básico. Entonces, vamos a ir concepto por concepto. La financiación necesaria son los fondos necesarios en una empresa para poder desarrollar tu actividad. Realmente es el dinero que necesitas para que el negocio empiece a funcionar. La financiación propia es todo lo que vas a aportar tú como persona o a través de tu empresa, una vez que ya está funcionando, lo que tú sacas de la empresa para reinverterlo adentro de tu empresa. La financiación ajena son los fondos prestados por terceros. Pueden ser instituciones financieras, bancarias, pueden ser inversionistas. Son todo lo que son ajeno. Y obviamente siempre ese tipo de financiación es en contra del pago de un interés. El fondo de maniobra o capital circulante. Realmente en los términos financieros es más capital circulante de lo que hablamos. Es la parte de la financiación básica que son los recursos propios más los recursos ajenos a largo plazo. Y la previsión de tesorería es el resumen mensual de los cobros y pagos que se harán en el plazo de un año. Eso también, yo lo veo mucho que lo olvidan de poner como no lo dividen muy bien por año. Entonces eso sí es importante que lo dividen. Y bueno, ahorita vamos a la diferencia entre pago, cobro y todos esos conceptos que también veo en el despacho que a veces se confunden mucho y al nivel después contable y financiero puede ocurrir como problemas. El pago es la salida de dinero para hacer frente a gastos, inversiones, proveedores o cancelaciones de crédito. El cobro es la entrada de dinero en la caja. El gasto es el importe de la adquisición de bienes y servicio para la producción. Y el ingreso es el importe obtenido para la venta de productos, prestación de servicio. Entonces, realmente para como resumir, todo lo que es gasto es lo que tú vas a usar para hacer tu producto, para crearlo. Y la parte de pago es todo lo que tú vas a gastar para toda la parte de distribución. Eso es la diferencia. Pero ya sé que cuando no somos metidos en finanzas no vemos tanto la diferencia, pero al final cuando vas a querer crecer y vas a querer establecer como buenas finanzas, ese tipo de palabra y de diferencia es muy importante para llevar un buen control de tus finanzas. Lo mismo de cobro e ingreso. Por ejemplo, si hay alguien que les pago de contado 10 mil pesos, entonces entra como ingreso y también entra como cobro porque les pagaron de contado. Pero si, por ejemplo, son 10 mil pesos y que les van a pagar al final del mes, ustedes saben que ya es una entrada. Entonces entra como ingreso, pero hasta el final del mes va a entrar en cobro. ¿Me expliqué con la diferencia? Ok, perfecto. Después, la cuenta de resultados. Esa indica los ingresos por ventas y otras procedencias. Todos los gastos y costos en un periodo de tiempo determinado. Que generalmente, bueno, pues son los estados como generales, lo hacemos como por año. Y el balance de situación, eso va a indicar el estado de tus inversiones y de tu fuente de financiación. Al final de cuentas, son el activo y pasivo. Activo lo que tienes y pasivo lo que debes. ¿Ok? Los costos fijos, pues son los que son independientes a tus productos. Realmente son los costos, por ejemplo, de nómina, de luz, de lo que tú vas a pagar siempre, cada mes. Así. No son variable, pues por eso como se dice que son fijos. Y los costos variable, esos son asociados directamente a tus productos. Por ejemplo, me llené un ejemplo, ¿no? Los que trabajan en mueblería, que trabajan, por ejemplo, el acero. Entonces, eso va a entrar en costo variable porque el acero no siempre tiene el mismo costo. Depende del mercado. Entonces, eso entra en costo variable. Y el punto de equilibrio. Eso, ese término es lo más, más importante porque siempre, al momento de que van a querer buscar inversionistas, les van a preguntar ese punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio es cuando tú ya conoces tus costes y el precio, tú vas a saber cuántas unidades de tu producto o de tu servicio tienes que vender para llegar a tu punto de equilibrio. Es decir, para no perder dinero y para empezar a ganar dinero. Así funciona. Siempre se les van a preguntar. Entonces, pues realmente, a partir de este punto, cuando ya es superior al punto, pues es que estás ganando, entonces estás muy bien. Y si tú estás debajo de este punto, es que tú estás perdiendo. Entonces, generalmente, si presentan estados financieros para unas inversionistas, siempre van a ver eso y que tan rápido llegan al punto de equilibrio. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo claro? Muy bien. Ok. Entonces, dentro de ustedes, hay unos que ya pidieron como dinero a inversionistas. ¿Tú? A ver. Si nos puedes decir, ¿con quién? Pues, tengo un socio y pues es dinero de los dos. No es un inversionista exterior, pero es dinero de los dos. Creo que estamos siguiendo tus reglas de seguir el capital propio. ¿No? Es eso. Perfecto. Entonces, ustedes decidieron como capital propio, no fueron como a buscar por inversionistas. Muy bien. Y dentro de ustedes, hay otros que están buscando inversionistas, por ejemplo. ¿O ya habían pensado a buscar unos? ¿No? Bueno, ¿Sí? Ok, perfecto. Pues aquí realmente les voy a mostrar unos ejemplos de posibles inversionistas que hay en el mercado para sacar fondos y bajar fondos y empezar sus negocios. Bueno, primero, la tarjeta de crédito. Obviamente, si saben usarla en sus finanzas personales. Porque si, de repente, ni saben usarla en sus finanzas personales y ya tienen deudas, ni de chiste la van a usar para sus empresas. Si no, luego, luego va a ser bancarrota. Entonces, mucho cuidado. Pero, si saben usarla, hay varias ventajas. Hay una disponibilidad del dinero que no tienes en este momento, menos requerimiento de capital personal, reportes financieros indirectos y es más rápido. Y bueno, realmente cuando sabes usarla, pues es un crédito a 45 días. Entonces, hasta 50 días, dependiendo de los bancos. Entonces, no está nada mal. Las desventajas es que las tasas de interés son muy altas si no pagas a tiempo. Y en caso de quiebra, la deuda persiste y el responsable siempre es una persona. Entonces, lo que pasa es que después, luego, luego te van a meter en burro de crédito y después ya para sacar otros créditos para tu empresa y todo eso va a ser todo un rollo. Entonces, bueno, pero es una alternativa. Otra alternativa es el peer-to-peer lending. Ahorita, bueno, que estamos en un evento como muy informático y todo eso, yo me imagino que ya habían escuchado hablar del peer-to-peer lending. Es una plataforma tecnológica que es organizada en comunidad en la cual varían personas que realizan préstamo vía internet. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de ese tipo de inversiones? El financiamiento puede ser de más de mil dólares hasta varios miles de dólares. La tasa de interés es menor que las tarjetas de crédito y hay 0% en comisiones. Obviamente, para como acceder a eso, su proyecto de empresa tiene que ser muy bien armado porque personas lo van a revisar y entonces van a aceptar si quieren invertir o no en él. Las desventajas es que tú tienes que tener un historial crediticio. En caso de no pagar, te otorga una pésima repotación bancaria para futuras solicitudes de crédito y hay una cierta exclusividad para otorgar préstamos. Entonces, aquí les puse como unos ejemplos de peer-to-peer lending que existen en el mercado que son Prosper, Lending Club, Lending Memo, bueno, mi acento inglés es pésimo, entonces lo siento, pero Peer Social Lending, Orcap, Kiva, Zopa, Somolend, Funding Circle, Reverse Financial, People Capital y Funding Knights. Entonces, dentro de esos hay muy buenos como manera para como buscar inversionistas. después hay otra manera que son los inversores de riesgo. Son compañías encargadas de invertir en sectores del mercado con altísima seguridad al éxito. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? es que asesoramiento en todos los sentidos, te van a dar mucho asesoramiento para lograr como tu negocio, extensión y mejora de la red de contactos y financiamiento de calidad. Pero las desventajas es que ellos buscan obtener 10 veces más del capital invertido inicialmente, es exclusividad para el financiamiento y bueno, obviamente, como te dan tanto, los requisitos son muy estrictos. Entonces, no es tan fácil, pero si tienen un proyecto muy bien armado, la verdad, vale la pena intentarlo. Y aquí les dejo como unos ejemplos que son Pimerong.com, Pimerong.com, eso es una página americana, Bimonte Investment en Venture Academy Fund. Aquí pueden encontrar ese tipo como de inversores. Y bueno, después hay el inversor angelical. ¿Eso por qué angelical? Porque, pues son personas millonarias que buscan invertir y movilizar su dinero para adquirir beneficios. Obviamente, pues tampoco no son tontos, pues claro que quieren un beneficio al final, pero se le llaman angelical porque al final pues te están apoyando, porque ellos ya tienen mucho dinero y entonces te van a apoyar para tu negocio. Las ventajas es que invierten en empresas startups. Entonces, por todos los que están como empezando a crear empresas, pues es una muy buena manera porque ellos realmente nada más buscan startup, no buscan como empresas ya consolidan. Entonces, hay una flexibilidad en los requisitos para invertir, invierten generalmente grandes cantidades de dinero y no buscan un retorno de inversión tan grande como el inversor de riesgo. Y la desventaja es que buscan intervenir en las decisiones de la empresa, es necesario tener una red de contactos muy exclusiva. Eso digamos que sí puede ser el punto como un poco malo porque obviamente te van a prestar ese dinero pero van a decir oye, te preste tanto, ahorita pues si tú vas a crecer yo voy a tener como mis palabras y tener que dar decisiones dentro de tu empresa. Entonces, bueno, dependiendo de lo que buscan hay que ver como si les conviene finalmente. Y aquí hay una lista como de inversor angelical que pueden encontrar en internet y que pueden como empezar a subir su proyecto. ¿Va? Muy bien. Y por fin todo lo que son fondos públicos. La verdad es que aquí en México hay muchísimas oportunidades de emprender. Como yo lo veo, bueno, yo soy de Francia y la verdad allá no hay tanto como recursos y ayudas para jóvenes emprendedores y aquí tienen mucha chance que el gobierno les puede apoyar mucho. Entonces, las ventajas de todo eso yo diría que invierten en empresas startup mucho porque ellos quieren justamente fomentar el emprendurismo. El asesoramiento es muy calificado y te van a ayudar en todas tus dudas y en todo el proceso de la creación de tu empresa y invierten hasta en fondos perdidos. Entonces, bueno, si tienen una súper idea y quieren fondos ilimitados, es una muy buena alternativa. Después, ¿qué serían las desventajas? Yo no diría realmente que son desventajas, más bien de lo que veo que me dicen mis clientes que al final los trámites son un poquito pesados, el tiempo es tardado y que hay muchos candidatos. La verdad, si tú realmente como tienes tu idea de proyecto y que estás muy organizado, tú tienes que tomar en cuenta todo eso, que obviamente si tú vas a pedir fondos públicos, claro que tarda un poco y claro que obviamente pues buscan que tus estados financieros están muy bien establecidos, que todo tu business plan esté muy bien hecho, porque pues obviamente van a invertir para que después tú generes como ingresos para el país, generes empleos y todo eso, pues. Entonces, por eso pues es un poquito fastidioso, pero vale la pena. Y bueno, pues hay el Fondo Nacional Emprendedor y el INADEM que pues está presente hoy. Y bueno, realmente ahorita vimos toda la parte como de los recursos que pueden como pedir, no sé si tienen alguna duda sobre los recursos, si ya habían intentado algunos de ustedes de entrar en uno. Sí, claro, de hecho al final les voy a hacer una pequeña encuesta donde si quieren pueden poner su correo y entonces les mando la presentación para pues que puedan tener todos los, pues donde invertir, etcétera y todos los pasos con más calma e irlos checando después. ¿Va? y bueno, después a no olvidar protegerse, eso es muy importante porque una vez que ya quieres ser emprendedor lo que pasa mucho es que olvidas como toda la parte protección. Por ejemplo, tus finanzas personales deben de ser sanas. Cuando tú quieres empezar a emprender, si tú no tienes finanzas personales sanas, te va a costar trabajo para justamente que tu empresa salga siempre bien, ¿no? Porque yo lo he visto también mucho en el despacho, que muchos llegan pero que ya tienen deudas, que no saben cómo manejar los créditos y entonces tienen todas las ganas y tienen súper ideas para emprender, pero primero pues hay que fortalecer las finanzas personales, ¿no? Las finanzas personales al final pues son el cemento. Entonces, si ya tienes buenas finanzas personales, entonces eso es muy bueno para tus futuras finanzas empresariales. Entonces, por eso que es muy importante y va como muy vinculado al final de cuenta. Después, la protección de tu empresa. Todo lo que es RC, que es responsabilidad civil, yo veo que aquí no hay tanto como esa cultura de la protección al nivel de la responsabilidad civil. No sé si ya han escuchado la de responsabilidad civil, ¿no? Ah, bueno, todos tienen seguro de coche. ¿Sí? Pues la responsabilidad civil es lo obligatorio delante de la ley que tienen que tener. Eso es que en caso de que atropellan a alguien y si la persona le va a demandar, entonces están protegidos a través de esa responsabilidad civil. Pues en las empresas funciona de la misma manera. Si, por ejemplo, tú tienes un producto que tú estás desarrollando y ese producto a momento daño a una tercera persona y esa persona te quiere demandar, esa responsabilidad civil te va a proteger sin afectar al movimiento de tu empresa. Eso es muy común, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, porque allá también hay mucha cultura de la demanda, Te demandan por cualquier cosa, entonces obviamente las empresas pues se protegen. Eso está llegando poco a poco en México, ¿no? Que están como empezando justamente cada vez más a demandar y entonces eso es una muy buena manera de protegerte y proteger a tu empresa. Todo lo que son también daños y por ejemplo pues van a tener maquinaria o están creando drones o pues lo que sea, eso con un seguro de daño lo pueden proteger para en caso de que se daña el aparato, pues eso le van a cubrir y toda la parte también cuando tienen socios de seguro intersocios. Después, las prestaciones. Si ustedes ya van a lanzarse como emprendedor ya no van a trabajar en una empresa, somos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, si no trabajan en una empresa y bueno, a veces trabajas en una empresa y ni te dan prestaciones, pero en el mejor de los casos que te dan esa prestación de seguro de gasto médico, de ahorro para tu retiro y todo eso, bueno, ser empresario tú tienes que olvidar todo eso, tú tienes que manejarlo tú solo. Entonces, por eso es importante también que se asegura en seguros de gasto médico y que piensan en su retiro. ¿Y por qué les digo eso? Porque lo mismo en la experiencia pasó con el tío de una clienta. El tío, él tenía como muchas propiedades, una empresa que funcionaba muy bien y pues se decía siempre, ay, si me pasa algo, pues no pasa nada, tengo esas propiedades. Pues sí, pero le pasó que tuvo un cáncer y entonces obviamente pues se quiso curar en un buen hospital pero el hospital no te va a decir ah, pues sí, págame cuando ya vendiste como tu propiedad, no pasa nada. Claro que no, el hospital quiere que te pagas luego, luego. Entonces, tuvo que malbaratar toda su propiedad, hasta tuvo que malbaratar al final su negocio, sacar como fondos del negocio y bueno, el señor sí se curó, gracias a Dios, pero tenía que volver a empezar todo desde cero, que sea de la empresa y de todo el patrimonio que había como construido. Entonces, a veces se ve como de que ay, ¿para qué un seguro de gasto médico? Pero sí es importante y también tomando eso proteges también a tu empresa para no sacar fondo de la empresa para pagarte el servicio hospitalario porque hay que acordarse que hasta un apendicitis te va a costar entre 40 y 60 mil dependiendo del hospital donde vayas y una apendicitis pues a todos los pueden dar, que sean jóvenes o viejitos. Entonces, por eso hay que pensar en toda esa protección y también en la parte del retiro porque obviamente, bueno, muchos me dicen siempre ay, no, ya tengo mi negocio, ya voy a emprender y yo voy a seguir trabajando hasta de viejito porque me encanta lo que hago. Bueno, está chido, pero hay que ser realista, ahorita todos tenemos como dentro de los 20, 30, entonces, bueno, tenemos toda la energía y queremos trabajar súper como todo el tiempo hasta ser viejitos pero la realidad es que cuando ves a las personas que realmente tienes 50 años, 60 años y dicen, no, ya me quiero descansar, pues entonces, por eso tienen también que pensar a eso y ser como, pues, prevenir todos esos puntos, ¿no? Y yo creo que un verdadero empresario justamente es de proyectarse siempre a largo plazo, ¿no? y de ver todo lo que se puede como proteger. Y bueno, por fin también empezar a asesorarse sobre las estrategias fiscales porque yo lo he visto mucho que empiezan un negocio y el negocio, pues, de repente funciona súper bien y tiene apenas 6 meses y son súper sorprendidos porque no pensaban que iban a facturar tanto y ya empiezan los problemas pues con Hacienda y con el SAT y dicen, chino, pues no quiero pagar tanto impuesto. Entonces, ir empezando también al momento de que tú estás emprendiendo, asesorándote sobre la parte como fiscal. Es muy importante para empezar estrategias y justamente dentro de todo eso que les comento de la parte como de seguridad, todos esos como tipos de seguros y protección son 100% deducible de impuesto. Entonces, eso aparte les entran en la estrategia fiscales que a veces ni lo sabemos, pues. ¿Va? Y bueno, ahorita les voy a pasar como un cuestionario para que vayan como viendo si realmente son empresarios, como futuros empresarios, si tienen como preparación en sus finanzas empresariales y personales. Es muy rápido, son unas 15 preguntas y entonces, bueno, no vamos a tener tiempo como de darle la respuesta, pero pueden poner su correo y en su correo yo les mando esa presentación y aparte como el resultado de su cuestionario. ¿Va? Y bueno, nada más como para comentarles, yo tengo, bueno, una página aquí que es consultoría ebe.com donde se pueden como poner y aquí hay una página, directamente el link a mi página Facebook donde van a poder recibir como pues todos los días tips de finanzas personales, de finanzas empresariales y también si se pueden como, se pueden suscribir, suscribir, perdón, a mi canal YouTube donde les doy también como tips de finanzas. ¿Va? Y mientras, no sé si tienen preguntas, mientras como el cuestionario se está como distribuyendo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sí? ¿Tú le pasas? Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Y al final de cuentas si se ponía ahí. Sí, gracias. Perdón. Bueno. Sí, sí. Hola. Hola. Tengo una pregunta relacionada con la seguridad y con las empresas que te podrían ayudar para emprender tu empresa. Claro. Este, al presentar la idea a la empresa, ¿cómo me puedo asegurar de que este, mi idea este, esté segura y que no la vayan a tomar después de que me digan que no me quieren apoyar? Y después utilizan mi idea para hacerla a ella y pues ya no me puedo proteger por ese sentido. Ah, claro. Lo que te da miedo es justamente pedir como inversiones, presentar toda tu idea y que te la roben al final de cuentas, ¿verdad? Exacto. Ah, bueno, pues por eso, como les comentaba, es de proteger tu idea. Ahorita te puedes acercar con INPI, con asesores, hay asesores que se dedican como directamente a eso, que te pueden apoyar para tu protección de idea porque también proteger su idea cuesta, ¿no? Entonces, dependiendo también de tu idea, porque todas las ideas no se pueden proteger, por ejemplo, si tú me dices, ay, pues quiero hacer una cadena o abrir como un local de donuts, ¿no? Entonces, eso no lo puedes proteger. Lo que puedes proteger, por ejemplo, es si tú vas a poner un glaseado particular con una nueva receta, eso sí lo puedes proteger y hay como diferentes niveles de protección, como la protección, no estoy muy muy segura en eso, como de a siete años tienes una que te cuesta como mucho más caro, después es nada más una protección temporal que dura seis meses del tiempo de que tú busques inversionista, de arrancar tu negocio, realmente lo que te aconsejo es como acercarte a los asesores que se dedican a eso, todo lo que son abogados de INPI o de protección intelectuales y que te van a poder como indicar hacia qué pues qué tipo de protección necesitas dependiendo obviamente de tu idea porque dependiendo de la idea cambia mucho y generalmente toda la parte también de los como inversores aquí de las páginas que les di son páginas muy seguras, entonces realmente no están para robar tu idea sino más bien para decir si te apoyan o no pero no para usarlas ellos después para desarrollarla me explico si creen en tu proyecto entonces te van a apoyar si no creen en el proyecto nada más no te apoyan pero no roban la idea pues si contesté a tu pregunta sí perfecto gracias ¿alguien más tiene pregunta? ¿qué libro nos podrías recomendar así de finanzas en general para libros de finanzas personales o de finanzas como empresariales un poquito de los dos un poquito de los dos pues mira en finanzas personales hay una que me gusta mucho que son Pequeños Cerdos Capitalista de Sofía Macías como es muy yo prefiero mucho eso a Robert Kiosaki ya sé que muchos les gustan mucho Robert Kiosaki pero para mí Sofía Macías lo dice como de una manera más como más sencilla más como más no sé prefiero pues y después como en finanzas empresariales hay una que bueno son muy buenos pero no son muy muy a la venta son libros del IPADE del IPADE que el IPADE es como la universidad de pues con la PAN hay la UP pues bueno entonces ellos tienen como libros una serie de tres libros sobre finanzas empresariales donde te dicen de manera muy sencilla cómo hacer tus finanzas empresariales con estado de resultado balance tesorería pero en términos sencillos para que lo puedas como tú hacer en tu propia empresa entonces yo te recomiendo esos tú los puedes encontrar directamente en la UP puedes ir en la UP o en el IPADE que está por la primavera allá hay como la universidad y te venden directamente los libros si no los encuentras en el mercado pues gracias ¿alguien más? ah bueno pues les invito entonces a llenar como el cuestionario y en como cinco minutos más vamos a recaudar todas las hojas y les mandaré entonces la presentación por los que gustan y el resultado del cuestionario pues muchas gracias a todos